Entre el amor Si la viste en lo primero y de ahí nace el amor Pues amor es buen deseo y enseguida es intención El deseo y la intención a veces se hace pasión De ahí nace un sentimiento que le llaman el amor Del amor nacen los celos Y se insultan más y más hasta que un día se separan Llegando a las lágrimas pasan días y se extrañan Y se vuelven a desear el deseo y la pasión Otra vez nos juntará el amor Es el cielo y el infierno Que hacemos por ofendernos y como rivales vernos El amor Es el dolor y el olvido Es lo que a veces decimos Pero el perdón, el alivio Que deseándolo hoy vivimos Música 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 Si la viste en lo primero Y de ahí nace el amor Pues amor es buen deseo Y el seguido es intención El deseo y la intención A veces se hace pasión De ahí nace un sentimiento Que le llaman el amor Del amor nacen los celos Y se insultan más y más Y se insultan más y más Hasta que un día se separan Llegando a las lágrimas Pasan días y se extrañan Y se vuelven a desear El deseo y la pasión Otra vez nos juntará el amor Música Música Es el cielo y el infierno Música Música Como rivales vernos El amor Música Es el dolor y el olvido Música Es lo que a veces decimos Que vuelves con el alivio Que deseándolo hoy vivimos Música 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 Música